Sola Sola Vas quedando sola Por un recuerdo herida Siempre sola Por la vida El tiempo Como un reloj de arena Le va quitando la vida Lentamente Sin amor Entonces Olvida Deja el dolor Por la esperanza Y ve a las comijadas de mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso Olvida No quiero más tu indiferencia En la arena del tiempo está mi huella No trates de borrarla Es mi presencia Olvida No trates de borruda Lore Subiendo por la colina Donde nace la luna Cada vez que la tarde se va Hay un molino viejo Esperando tu regreso Lo recordarás Endida en la hierba Mirando las estrellas Me juraste amor Mientras el molino viejo Al ver que no soplaba el viento Giraba con nuestro amor Es que no puedo olvidar Aún vives dentro de mí Tuyo es mi corazón Espera por mí Es que no puedo olvidar No me pidas que entraré El molino dejó de girar Porque no estás aquí No me pidas que entraré ¡Gracias!